Las mujeres quieren más Bueno y nos piden varias canciones Ciudadana de la Banda Josefina Identidad santiagueña Aquí hay un cartelito que dice Que lindo que está el gordito Me llamo Marcelo Aunque me duele el alma Y se me quede el pecho Déjame que me vaya Olvídame tus besos Déjame que me vaya Olvídame tus besos Algo diré mi puta Intente detenerme Con el saber de sobra Mi hermano fue querido No creo en tus promesas No me hagas tu llamento Y bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Y bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Y el grito de la mujer Es enamorada ¡Venga, venga! Aunque me duele el alma Tan solo pienso en irme No quiero estar mañana Crucificado y triste No quiero estar mañana Crucificado y triste El fuego de tus labios Blanca es como el azúcar El vino de ese gaño Rove la samargura El vino de ese gaño Rove la samargura La miel que vos me diste Estaba hecha de flores Y algún récord hiciste La miel de tus amores Y algún récord hiciste La miel de tus amores Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera